Vamos a ver la multiplicación de números decimales Un tema muy importante que nos va a servir para complementar los temas vistos anteriormente ¿Correcto chicos? Les quiero que no presten atención en la multiplicación de decimales Vamos a ver entonces un ejemplo ¿Ve? Multiplicación Me pregunta Ayara A viene a ser la expresión igual a 2,35 por 5,2 Me da sus respectivas claves Clave A 12,5 Clave B 13,17 Clave C 15,8 Clave E 12,220 Y la clave E 83,7 Listo jóvenes Vamos a desarrollar entonces esa multiplicación Para ello hacemos lo siguiente A ver 2,35 Lo voy a acomodar con mucho cuidado 2,35 Así es Voy a multiplicarlo por 5,2 Colocamos entonces 5,2 Vas a multiplicar De la misma forma que lo he dicho desde primaria De forma tradicional Las comitas las vamos a considerar al final en el resultado ¿Correcto? Esto es la misma multiplicación normal Veamos 2 por 5 10 Llevo 1 2 por 3 6 Y 1 que llevo 7 Así es Sigamos 2 por 2 4 ¿Listo? En la siguiente línea corriendo un espacio 5 por 5 25 Llevamos 2 5 por 3 15 2 que llevaste 17 Llevas 1 5 por 2 10 Y 1 que llevaste sería 11 A ver Sumamos 0 7 más 5 12 Llevo 1 Sería acá 5 más 7 12 Llevando 1 Más este 1 Sería 2 Y acá resulta 1 Así es Jóvenes Una vez que tienes el resultado que tengas el producto Lo que vas a hacer es contar la cantidad de signos decimales que se tenía al inicio De este multiplicador y este multiplicador la cantidad de decimales Observa acá Acá la comita tengo un decimal dos decimales Acá en el multiplicador donde tienes 5,2 tienes una cifra decimal nada más De la comita una cifra decimal Conclusión ¿Cuántas cifras decimales tengo? 1 2 3 Como tiene 3 Entonces vamos a correr 3 espacios a partir de la lado derecha 1 2 3 Y acá vamos a colocar la coma Quiere decir que al final el producto será 12,220 Colocamos 12,220 Eso es lo que tú tienes al multiplicar Listo chicos Entonces vamos a colocar esta es la respuesta Así es Así como lo obtienen Nos vamos a poner la clave 12,220 Lo reservo acá Y lo mando rápidamente ¿Correcto chicos? Vamos entonces a un segundo ejemplo para que ustedes lo puedan entender mucho mejor Veamos Le dicen Ayara y me dan el decimal 25,121 por 5,3 Con sus efectivas claves Las claves son 15,7 Clave B 133 1,413 y la clave C 1,32 Clave D 15,7 y la clave 16,81 Señores entonces hacemos una multiplicación tradicional 25,121 Lo vamos a multiplicar por 5,3 Colocamos acá 5,3 La forma tradicional ¿Correcto? Chicos Chicos efectuamos una multiplicación normal como que lo habéis empezado Desde acá 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 1 1,3 Así es Así es 3 por 5 15 Llevando 1 3 por 2 6 Y 1 que llevaste 7 Así es Siguiente línea Corriendo un espacio 5 por 1 5 5 por 2 10 Llevas 1 5 por 1 5 Y 1 que llevaste 6 5 por 5 25 Llevas 2 5 por 2 10 2 que llevaste 2 Listo Jóvenes Sigamos ¿A qué racionalidad lo tengo acá? 3 Sumando 6 más 5 11 Llevamos 1 3 sería 4 5 más 6 11 Llevo 1 1 con 7 8 8 más 5 3 Llevas 1 1 1 2 Sería acá 3 Y finalmente El 1 Entonces Lo que vamos a hacer Para colocar la forma En el resultado final Vamos a contar La cantidad de decimales Que tiene este multiplicador Un decimal Dos decimales Tres siglas decimales Y este multiplicador También vamos a ver La cantidad de decimales Tiene un solo decimal Conclusión ¿Cuántos decimales Tenemos en total? Nuestro decimales 1 2 3 4 Entonces A partir de la mano derecha Corremos 4 espacios Como tenemos 4 números decimales O 4 cifras 4 cifras decimales Corremos 4 espacios 1 1 2 2 3 4 Acá es donde se va ¿Correcto? Quiere decir Que el resultado Será 133 133 Coma 1413 1413 1413 1413 Vamos a ver Nuestra clave Y rápidamente Observamos Observamos Que la clave Es la clave Es la clave 153 Entonces jóvenes Vamos a probar entonces Nuestra respuesta En una nubecita Para que nos pueda Ver mejor ¿Cierto? Listo chicos Como se han dado cuenta La multiplicación Es algo bien simple Cuando trabajamos Con unos decimales Solamente hay que tener cuidado Al final Con la coma ¿Listo chicos? Vamos a continuar Ahora con una división Para complementar ¿Listo? Siga un montón